Señor oficial, déjeme cantar mi canción, señor oficial, déjeme ser como yo soy, señor oficial, hombre te acustizo hace tiempo la cosa que ayuda como yo, señor oficial. ¿Por qué me detiene y ahora el carro quiere rebuscar? No entiendo, si al día tengo todos mis documentos, será por pauta o será por mi atuendo, o es porque soy artista tal vez, pero no ando con percoce y la corteje la pique por matar rimas tiene ese humildemente trabajando en lo que el pote crece, pa' darle a la familia y lo que merece. Lo que yo hago no es un delito, chico, como te explico que me busco el peso pa' que está el día, mi chamaquito, las cosas cambiaron, los delincuentes en Puerto Rico usan corbata y con el sueldo del pueblo se hacen más rico. Tú no veo te hacer ciego y hace tu intención, buscarme por los tatuajes o por lo que hablo en una canción y está cabrón, que ustedes le presten más atención a lo que canta en vez de estar pendiente a la corrupción. Como si los artistas fueran los culpables de todo este desmadre, de que los fondos de educación no estén estables. Soy de los que piensan que después de eso y la salud, lo más que importa es el deporte, vos pa' la juventud. Saco el Selimar, corrin, llamo al abogado, licenciado, quieren voltearme, están autorizados, tato clean. Saquen las KTM, full trail a Harley, que yo ando por San Juan con cien motoras, flow, ray, charly, Mickey Walls. Señor Oficial, déjame cantar mi canción. Señor Oficial, déjame prender un blon. Yo no le hago daño a nadie y tengo educación y lo que canto es lo que me sale del corazón. Señor Oficial, yo también tengo mi derecho, mandao cien multas y las cien las pagué. Señor Oficial, no le estoy faltando el respeto, yo solo se la canto como es. Yo canto trapezo, nena, también soy como un empresario. Yo también tengo dinero y pago tases a diario. Y ese rutinario me conocen en el dispensario. Siempre me dan un pato que no está ni en inventario. Salgo pa'l estudio a ubicar el pan, me monto en la ram. No soy fugitivo, pero me siguen los fans. Esa es la razón por la cual son G5 los cristales. No es porque anda haciendo cosas ilegales. A lo mejor la andé con un par de puta, fumando juca. Señor Oficial, no es que le discuta. Pero por ahí en la calle hay par de hijueputa. Y usted jodiendo al que la vida disfruta. No creo que sea justo que me juzguen solo por su gusto. Sembré la semilla y ahora lo que nacen son al puto. Yo solo soy un producto. Más real que ustedes, que a veces salen corruptos. I'm done. Everything real. Make it work. No capeamos, fueca. Never. Fuck a never. Fuck a never. Come on, Nation. What up? Fuck a never. Indicando de billionaire. Fuck a never. What up? All the Latin Music, nigga. Empezó haciéndonos esta piqueta, cabrón. Yeah. Yeah. Hello, G. Ey, ey. 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 Ey.